Hola, si estás viendo este video es porque elegiste que enseñemos a hacer esta preciosa flor que la verdad es súper sencilla pero queda súper lucidora esta flor a mi me encanta como para que la hagamos un collar, unos aretes, un adorno para el cabello tipo tiara quedaría precioso, también podrías hacer macetas, cuadros, bueno ya sabes que el límite es tu imaginación si quieres que enseñemos a hacer esta flor por favor no olvides darle like y dile a todos tus contactos, a todos tus amigos, a todos tus familiares que le den like a este video para que tu puedas tener muchos más likes en este video y entonces tu ganes y enseñemos a hacer esta preciosa flor un beso, bye